...pero muchas veces también nos alejamos de ti, por eso perdónanos, perdónanos de todas las cosas malas que hacemos en este mundo. Por nosotros has sufrido, por nosotros has cargado de un cruz que era tan pesado, pero no te importó. Lo que te importó es el cariño y el amor hacia nosotros. Gracias Señor. Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a mi Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mi también, yo quiero ser. Señora María, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mi también, yo quiero ser. Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Ay, gracias. Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Madre amada del Señor. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre nuestro, que estás en Cristo, tan invitado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Madre nuestro, que estás en Cristo. Perdona nuestras ofensas, como nacido nosotros perdonamos a nosotros. Madre nuestra invitación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo nuestro Señor, hermanos, ha sufrido también humanamente.